Ya sube a escena el Coro Nacional de Jóvenes. Nos van a ofrecer el célebre Gloria al Ejito y la marcha triunfal de la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Quiero recordarles que con Aida tiene una historia muy particular. Con Aida fue inaugurado hace prácticamente 100 años nuestro Teatro Colón, que el año próximo estará detestando. De este modo entonces, Amadeus a cielo abierto rinde su homenaje a la historia centenaria de una de las más importantes casas de ópera del mundo. Recibimos nuevamente al Maestro Santiago Chotzaurián. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal